Música Su familia llegó al Uruguay huyendo del holocausto nazi Y años más tarde la dictadura lo tuvo 12 años preso como rehén Es novelista, dramaturgo, periodista y poeta Y viene a acompañarnos hoy para hablar de su Margarita De sus memorias del calabozo y de su reciente caja de zapatos Hoy en La Letra Chica nos acompaña Mauricio Rosencoff Música Aquel atardecer Era el día señalado Una amiga malvita Nos iba a acompañar Uno es uno y todos los demás Uno no es solo lo que hay de su piel para adentro Uno es él y sus hermanos Él y sus padres Él y su perro Él y su barrio Él y su patria Él y su gente Una vez que tomás el camino por la justicia social Para redondearlo Y en ese camino te podés encontrar con todo Entonces de alguna manera estás alertado Por la literatura que viviste Por la vida que haces Que te podés encontrar con una manifestación Con una piba Con una barricada Con una balacera Con un compañero que cae Con la presidencia Con la cana Con la oposición Te podés encontrar con todo Forma parte del mismo camino Las cosas que nosotros siempre soñamos Que queríamos que ocurriera Durante nuestros años vitales de militancia Van a llevar más tiempo De lo que uno siempre anheló Uno sobrevive a expensas del mundillo Pequeñísimo que lo rodea Estás a media ración comes insectos Estás sin agua reciclas los orines Estamos viviendo en esa Entonces el humor nos daba Para que un 31 de diciembre Luego de llegar a un razonamiento científico De cuál es la mejor manera De beber tu propio orín Es dejarlo en la lata Se deja reposar Cuando adquiere la temperatura ambiente Entonces nos saludábamos el 31 Aquellos brindis Un pomerí ¿Te das cuenta? No tengo rencor En las raíces de mi formación De mi conducta De mi pensamiento De mi ética De mi sensibilidad No hay ni venganza Ni odio Ni rencor Ni nada de eso Y con respecto a los militares Los delitos de lesa humanidad Son para siempre Eso está en la ley Eso está en la condición humana Eso está en el espíritu Está en la ética Bueno, queremos saber Qué pasan con los compañeros desaparecidos Queremos la restitución De los niños desaparecidos Todo eso lo queremos saber La justicia interviene ¿Pueden tener abogados? ¿Pueden tener abogados? Nosotros no tuvimos abogados Los rehenes Los dirigentes Los que nos consideraron dirigentes No podíamos tener abogados Nosotros somos nuestra memoria Toda la historia Además la historia no tiene Territorio de la memoria No tiene cronología No hay un almanaque Que los signos Un calendario Vos recordás la niñez O el primer encuentro amoroso O la charla con un amigo O con el viejo Y esto se te presenta en la memoria Como si estuviera compartiendo La respiración contigo Cuando me siento Mirá, yo creo que es Esta parte Creo que la aprendí de Quiroga En el decálogo Cuando dice Nunca escriba En la primera línea de un cuento Sin saber Cuál va a ser la última Yo ya tengo La idea Lo que quiero transmitir Y lo que quiero recrear Y rescatar Porque cuando uno rescata La memoria Se rescata uno mismo Porque en todos los acontecimientos De la memoria Uno está presente Y si no lo rescata No está presente Buenas noches Es un gusto Que nos estén acompañando Nuevamente en la letra chica Y para mí es un gusto enorme Vos sabés que es así Recibir a Mauricio Rosenkov Mauricio Gracias por acompañarnos ¿Cómo andás? Gracias por Abrirme el camino Para volver a este territorio Y te aviso Que con unos amigos Cuando volvió a salir La letra chica Tiramos cuete Bueno Y agotamos el combustible Te agradezco Te agradezco mucho Y bueno Viste como es la vida Un día estás vos Entrevistando Hoy me tocó a mí Hacer esto Pero La distancia es enorme Así que bueno Yo estoy muy orgulloso De estar acá Conversando contigo Vos sabés que es así Repasemos una cosa De tu vida ¿No? Bueno Yo decía ahí en la presentación Tu familia viene De Europa Huyendo del holocausto Vienen de Polonia Sí De Polonia Y este Vos nacés en Uruguay En Florida Y Pero rápidamente te venís a Montevideo Ah sí Tras cartón Sí, sí Mi anclaje de la infancia De Gonzalo Ramírez 1395 Que hoy pasé por la casa Cuando veníamos para acá Y este Estaba decrépito el frente Nunca fue muy Llamativo Por su colorido Digamos Con el balconcito Donde tenía el taller El viejo La puerta Donde una vuelta El viento Se la cerró de golpe Y me apretó los dedos Mirá Son todos recuerdos Que surgen Por pasar por ahí No más Este Tu padre era sastre Este Yo me Me lo imagino Con el Con el La tiza aquella Que usaban para marcar Pero claro Él decía que era Desastre Pero con mucho orgullo Decía que era Miembro del sindicato Único de la aguja Y agregaba Filial UGT Juan Y ahí llegó Por primera vez Un diario De los Militantes Judíos De izquierda El Unjar Frein Nuestro amigo Este Y era lo que el viejo Leía Y estaba al día De lo que pasaba En el mundo Y todo Ellos eran comunistas El viejo No era militante Pero venían Con esa traición De Sí Seguro Este Él hizo la primera guerra Él hizo la primera guerra Después era Terminó levantando Campamentos A buscar otros aires Llegó a Brasil No le gustó Porto Alegre Porque llovía mucho Y se vino para acá Pero rebotó en Montevideo Porque lo esperaban De la sastrería Sica En Florida Este Y bajó del Del barco Y se fue Directamente para Florida Y ahí a laburar Para que Para juntar Para traer a la vieja Y a mi hermano Que había nacido allá Que tenía 5 años Claro Y este Y fíjate De los recuerdos De los cuentos Del viejo Trabajaba Eran 5 o 6 Que laburaban En Sica Y el viejo Que tenía una cultura De alcohol Es muy firme Digamos Era En los tiempos De su juventud Sauna Agua Y una mesa Donde había Un cazo De vodka Con pan Entonces tenía El hígado En condiciones Y entonces Los compañeros De la sastrería Sica Le decían Tómate una Los sábados Al mediodía Que ahí descolgaba Y no le permitían Mandar la vuelta A él Porque decían Tenía que juntar Plata Para traer A la mujer Y al hijo La solidaridad De sus compañeros Eso es Fíjate vos Me decías Que bueno Que recibía El diario judío Comunista O de izquierda No sé ¿Cómo fue Llegar como judíos Acá? ¿Tuvieron que cambiarse El nombre? ¿Tuvieron alguna Modificación? ¿Cómo fue eso? No Yo te digo De lo que me acuerdo Para mí Este Es la vereda Que va de Francisco Reduello A Santiago De Chile Al lado Estaba La peluquería De Simonín A la esquina El boliche De Don Tomás Tano Con tres hijos Uno de ellos Fue mi hermano De toda la vida El Fito Esa fue mi infancia Correr Ir hasta la esquina Sentir Que había luces Del otro lado Y mi hermano Explicaba Que eran luces De Buenos Aires Bacana Era de un tablado Que había Ahí Y además Teníamos una vecina Que iba todos los domingos Al cementerio Con un Con un canastito Con la merienda Y todo eso Y elegían la tumba Donde sentaba De algún prócer Y ahí Tomaban el té Era fantástico Aquello Era Un mundo Formidable Porque Hay que acompañar Hay que acompañar A los muertitos Era un mundo De una cuadra Era un mundo De una cuadra Pero era un universo Pero ese mundo De una cuadra Pasa a ser Un mundo De varias manzanas Cuando te vas De Palermo Y te vas Para la zona De Garibaldi En Centenario Sí, sí, sí Eso se debió Ese cambio Se debió A la muerte De mi hermano Y además Mi vieja No resistía Ver crecer Los compañeros De mi hermano Un lugar De seis años Verlos crecer En la puerta De su casa Entonces Quería ir A un barrio Donde no hubiera nadie Y ahí Y ahí fue Mi adolescencia Fue en el barrio Flores Ahí En los bailes Del Tuyutí Y de la Agrícola De Jaquieto Lo del Agrícola Era tempestuoso El Tuyutí Era Con la típica Don Galán Que no era Que no sabía De música Menos que yo Y ahí teníamos Baile con orquesta En el Tuyutí Y además Cumpleaños de 15 Que era una fiesta El Agrícola Es otra cosa Porque había Un bochador Muy bueno Bartolomé Asunción Lugo Que decía Con barretín De Cantor Que decía Mi oficio Recolector Digo Trabajaba en basulero Había tres mulas Y una de recambio Que la llevaban Al costado Pero él Y cuando se empilchaba Y era Gardel De bigotito Y en la vuelta Me llevó Yo era menor Societá Agrícola Italiana O yo turo y propio Era el malandrinaje Había baile Sábado y domingo Y el primer jueves De cada mes Y el primer jueves De cada mes Porque se empleaba Cobraban la doméstica Y ahí iban Exactamente Y era Y la historia Ahí era puro tango Pero no había piano Entonces El 2x4 Lo marcaba un bombo Un bombo cuartelero Mirá vos Ya me estaban llegando Ya te estaban llegando Las novedades De lo que te iba a pasar Empezás a escribir Muy joven ¿No? De hecho Antes de los 30 años Ya tenías Varias cosas Escritas ¿No? El gran tuleque La balíca La rana O esos primeros años De encuentro Con Con la literatura Y bueno Este Y yo creo que Todo comenzó En el barrio Porque en el barrio Había una leyenda Formidable Que me tocó mucho Que es Una leyenda De Florencio Sánchez Que me las contaba Las contaba El filósofo del barrio El filósofo del barrio Que anclaba En el café Y bar parque Lo salía Hoy tenía una mesa Para él Porque era el que Levantaba la guiñera Recorría la cuadra Con la que ya estaba La juega Doña Rosa Y él contaba Y él contaba Que Florencio Sánchez En un lugar Que se llamaba Los Siete Ranchos Que estaba frente A la Olímpica En uno de esos ranchos Que eran cascos De chacra Abandonados Yo los conocí Abandonados Que en una de esas Vivía Florencio Sánchez Y que se le veía Sentado en la puerta Al rancho Haciendo trabajos De cestería Con mimbre Y todo eso Después las vendía Sobre todo Para comprar vino Esa era la historia Y para escribir En la calle Estero Bellaco Y Tuyuti Había un correo Entonces Las hojas usadas Y marchaba con eso Envinado Al ombud De Las Heras Y del Grano Que todavía está Que no me deja mentir Que está el ombud No le pusieron el cartel Se le conocía En el barrio El ombud De Florencio Sánchez Y ahí se sentaba Tranquilo Manso Y se escribía Barranca abajo La gringa Todas esas cosas Con papeles Que sacaba Del correo Del correo Esa era Esa era la leyenda Pero es fantástico Porque si los griegos Hicieron 30 mil Leyendas Y la llevás Y las disfrutás Porque no nosotros Era para disfrutarlas Incluso Esto Esto lo llegué a contar Por radio En alguna oportunidad Y alguien llamó A corroborar Que era cierto Y que además Se le veía En la farmacia De 8 de octubre Y Garibaldi Donde El Cerrato Cerrato Sentado en un banco En plaza Que alguien había Trasladado A la puerta De la farmacia Y le traían Un vasito Con bicarbonato Y esas cosas Porque estaba Indigesto Pero ahí Eso te provoca Empezar a escribir A vos No Crea un clima El clima Que toca antes Al Tito Fermi Al Tito Fermi Que era el Leonardo Da Vinci del barrio Era el que armaba El tablado El que hacía Lo pintaba Hacía los muñecos Me acuerdo uno Que se llamaba Platos por las nubes Que aparecían Los platos voladores Eso Pero con productos Alimenticios Y además Componía tango Silbador Era Silbador No sabía música Y además Nos asombró a todos Cuando escribió Una comedia musical No hay barrio Como hay barrio Que se ensayó En la cancha de bocha Y se estrenó ahí En la cancha de bocha Fíjate vos lo que es eso Y yo me acuerdo De las composiciones De él Que era un poema El argumento El bacancito al barrio Con barretín de cantor Y todo eso Abandona a la piba Que era buenísima Porque tenía un pañuelo En la cabeza Cuando salía Barretín la vereda Barretín la vereda Entonces se fue A conquistar el centro Entonces para conquistar El centro Para ir para el centro Tenía que ir hasta 8 de octubre Y tomar el 54 O el 8 O el 24 En la avenida Italia Y se iba para el centro Pero ahí se Nada No caminó Y volvió La piba buena Ese es el argumento Ese es el argumento Pero formidable Con canciones Lo que pasa es que Estamos hablando también De un momento En el que Si vos te pones hoy allí No estás nada lejos del centro Pero en aquella época El centro era Otra cosa Sí, pero así Había tranvía En 8 de octubre El 8 y el 24 Por la avenida Italia Digamos, tenías Cómo llegar No tenías que hacer Una expedición Entonces ahí salía Y yo me acuerdo La canción Del verdulero Casi ahí mi viejo Fue el botón El más canchero que había El día de mi bautismo Cerró la comisaría El día de mi bautismo Entonces era un poema Tenía un programa radio Incluso en la 42 Se llamaba Acre En aquel tiempo De ahí seguís adelante Y viene un momento Que creo que es Que incluso Creo que Leique Se va a publicar nuevamente Hacer una reedición De la rebelión de los cañeros Apareció y se puso a la venta Ya está Ya está Ya está la reedición Sí, sí Este Y también los hombres Del arroz, ¿no? ¿Cómo recordás esa lucha? No ¿Qué te lleva Impactante ¿Qué te lleva A Es más atrás del Sendik? Mirá Te cuento la historia Porque mencionaste A los hombres del arroz Y ahí comienza todo Porque Yo formé parte Del primer plantel En la Fundación del Popular Y estaban Las páginas sindicales Y está Hace una huelga arrocera Insólita En En 33 Con epicentro En la charqueada Y me mandan A mí Como militante Como organizador Y para escribir De ahí salió Bueno De ahí salió Los caballos también Una hora de teatro Es verdad Y este Allí llegué El maestro Me llevó hasta la charqueada En un ónibus Que salía No se sabe nunca A qué hora Y volvía Cuando pudiera Y ahí me barajó Los mil leguizamó Que es un Órero metalúrgico Con moto Que fue organizador Uno de los organizadores Del sindicato único De arroceros En el Suda Año 55 O 56 Guambia Y este Y ahí voy Al rancho de él Donde había otro Piso de tierra Ahí Y de pronto Cae la competencia Periodística Este Fornido Con un Una máquina Fotográfica Colgada Ahí en medio El pecho Parecía el censarro Un toro Y este Y bueno ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Era Raúl Sández Entonces hicimos Él iba por época No Él iba por vanguardia socialista Vanguardia socialista Y me acuerdo La nota que escribió Sobre las arroceras Que llevaba El título De una película De Ana Mañani No Ana Mañani No Otra Este Arroz amargo Mirá Entonces Bueno De ahí hicimos todo La marcha La caravana No seguían Los jeeps Del ejército Que eran Y además Te encontrabas Con una realidad Que no tenía Nada que ver Con la Suiza De América Es decir Además Bien tapadito Todo eso 14 horas Laburaban Los peones Este No le daban Este Botas Equipo De trabajo Tenían que andar Con un charuto Cuando terminaban La jornada Porque como estaban En patas Estaban llenos De sanguijuelas Y con la brasa Se agitaban Y además No le pagaban En dinero ¿Qué te pensás? Con tarjetas de cartón Le vales por tanto Año 55 Era una esclavitud Sí Ahí está Bueno Toda esa historia Este Y ahí quedamos Vinculados Él después siguió Arrancó Para el norte Para Isandú Después Las cañeras Y un primero de mayo Que estaba por ahí El Viejo Kulteli Este Se me arrima Donde estaba yo Me dice Aquel quiere verte Entonces estamos Nos vimos acá Él ya estaba Medio grande Y arrancó Para el norte A registrar Todo aquello Y bueno Fue una cosa Impresionante Era otro universo También pagaban Con tarjeta de cartón Vivían Durante la zafra Mirabó En Aripuca Que le decían Bendito también Que era Un rancho A ras de De tierra De dos De dos alas Con paja brava Lo hacían en dos patadas Yo vivía dentro De uno Dormí Y bueno Y ahí Este Tengo el trabajo Los chiquitines No conocían El chocolate La desnutrición infantil La muerte La medicina Mirá Recuerdo Este Que después Cuando Y Arrancó la marcha Me dio la marcha A uno de los bebitos Estaba muy mal Estaba enfermo Tenía fiebre Yo que se que Este Y la marcha Tenía un curador Entonces Asistí a todo Ese procedimiento Para mejorar El chiquilín Una lata Con agua Este El solemne Este Para diagnosticar Ahí había que echar Dos brazas Encendidas Para ver Cual flotaba Cual no flotaba Se iban al fondo Y en medio de eso Las palabras sagradas Que no se difunden Pero que Me las cantó Él mientras Las brazas No sabían Si depositarse o no Mal Malino A según le entraste Tú haigas salido Yo te corto En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Esas eran las palabras Esa era la sanidad Te vas ahí Empezás toda una vida Y bueno La militancia En el MLN O sea Dejás de ser No sé si eras Comunista O cercano A los comunistas Del partido Y te sumás Al MLN Y ahí empieza Un periplo de vida Que tiene Entre otras cosas La detención Incluso antes Del golpe de Estado Sí seguro Diría Atahualpa del Chopo Una experiencia Interesante Muy interesante Nada más que eso Para mí Era una continuidad De militancia Digamos El flaco De Leti Estaba en eso Otros compañeros Torres Digamos En los primeros tiempos Venía gente De todas partes Bienes Bueno Venían a Narcos Bolches Socialistas El bebé Era del comité Central De partidos Socialistas Yo había estado En la fundación De la juventud Este Digamos Era Y por un razonamiento Muy tocado Por los arroceros Muy tocado Por los Los cañeros Mirá En En Tacuarembó En 33 Este La Lourdes Con su bebito En brazos Un día descalza Me dice A Guilla del Olimar Me siento muy mal Yo no sé Qué me habrá pasado Y entonces Me contó Que había pisado Un alambre Que estaba muy feo Yo que sé qué Al otro día Internada Muere Lourdes Pinto A quien está dedicada A la rebelión De los cañeros Y este Y la velamos Abajo del puente De 33 De De L'Olimar Y después Para llevarla allá Un piquete Policial No quería Que cruzara Muy el puente Pero se cruzó Bueno Entonces Y tocado Por eso Y mirá Eh Nos planteábamos Eh El razonamiento De que esta gente No puede esperar 50 años Este Para que Tengamos Senadores Y diputados Entonces Nos jugamos Con los más infelices Para que sean Los más privilegiados Además tenían Una bandera Que en este país Desapareció Después del reglamento Provisional De la campaña De don José Para que los más infelices Sean los más privilegiados Ahí se pedía Tierra La expropiación De una estancia De cimarrona De 30.000 hectáreas De silo y rosa Para hacer una cooperativa Esa eran Digamos Todo esto Te llevaba A la rebeldía A una santa rebeldía Es decir Vivir toda esa Tremenda Impacto De ver esas condiciones De vida Te provocaba Rabia Furia Rebeldía Rebeldía Este Y después van a venir Esos 12 años De vida Que no sé Si son los peores Este Pero que son Los 12 años En los cuales Te transforman En un rehén De la dictadura ¿No? En memoria De Cabadoso Dice Los nueve rehenes De la dictadura Fueron secuestrados Y literalmente Enterrados Vivos ¿Cómo fueron Esos años Encierto? Y dio Para escribir Después Este Mirá ¿Después Hablar de eso? No, no No, no Está bien Para nada Este Nos repartieron En grupo En grupo De tres Y Muchas veces Estuvimos Bajo tierra Como Bajo tierra No había aire Este Y en el Tarceto Nuestro Estaba El Pepe El Niato Y yo Hicimos La Vuelta Del Grube En un Carabozo Porque cada Poco Tiempo Nos trasladaban Nos cambiaban Volver a empezar Con cuidado Y no vimos Un rostro humano Era un Calabozo Que eran Dos metros Por uno Dos metros Por uno Y estoy Exagerando Porque En Paso De los Toros Estaba La cuchita Baja Que no Podías Usar Y te Quedaban 60 Centímetros Y un 80 De largo Porque habían Puesto Un escalón Para que No nos Arribáramos La puerta Entonces Bueno Y había Que sobrevivir Inclusive Se nos Abrió Una Ventana En el Cuartel De Olimar En el Octavo De Caballería Este Que siento Que arañan La pared Del otro lado Era La vida Entonces La gran puta Esto A quien Se le Ocurre Por la Voz Sabía Que estaba El nieto Ahí Vuelve A arañar Entonces Me siento En el Pillo Que era Confortable Y le Devuelvo La arañada Entonces Comienza Lentamente A dar Golpes Entonces Me doy Cuenta Que me Estaban Dando Un mensaje Arranco Un cacho De Reboque De la pared Y voy Anotando Los golpes Porque cada Tantos golpes Hacía un silencio Es decir Y bueno Él me manda La primer palabra Desde que nos Comunicamos Este Nos manda Algo Que si Si descifro La primera Letra Voy a Descifrar Todo Todo Y así Fue Y la primer Palabra Que me mandó Que fue De ahí Arrancamos Felicidad Felicidad Y de ahí Hablamos Con el Niato Con el Pepe Discusiones Yo que se que Inclusive Análisis político Este Epopeyas gloriosas Digo Hicimos América Latina Era Bajaban las brigadas De los Andes Bajaban Entonces A la humanidad Hay que entretenerla Con algo Y ahí nos pasó De todo Claro La memoria Registra Los incidentes Que son Recordables Este Y Y bueno Ahora uno Las cuenta Y parece Que fue Que fue Una tarde Después Te voy a hablar De Un poquito De De La película Que de alguna manera Relata Esta Esta Situación Y de Algunas cosas De tus libros Este Pero Me das un segundito Y seguimos conversando ¿Te pasa bien? Hacemos una Muy breve pausa Y ya seguimos Hablando con el ruso Tengo una mala noticia Que te la voy a dar después Que te la voy a dar después seguimos conversando en la letra chica con Mauricio Rosencop me asustaste era para distender un poco porque todas esas historias que me contaste en la primera parte de nuestra nota son historias duras yo quise hacer una broma porque se terminaron las alpargatas no hay alpargatas cuando fui buscando por todo Montevideo y no encontré alpargatas me dijeron que la fábrica cerró y las alpargatas están en tus historias están en tus cuentos en tus poesías entonces simplemente dije le voy a decir al ruso que no hay más alpargatas dejá quieto ¿con qué chancletías entonces? claro es todo un tema después estuvimos hablando ahora del libro de Memorías del Calaboso me quedé una cosa por preguntarte el código ese y lo inventaron ¿ustedes o alguno sabía el código Morse y se basó en eso? yo tenía una referencia y él tenía otro no sabíamos Morse ninguno de los dos en el Loveno de Caballería porque caímos en cana junto con Erlich con Ricardo él me enseñó una clave pero no era posible explicarle al otro pero ahí la reinventamos la primera fue muy sencilla porque a la A un golpe a la B dos golpes tres golpes pero era la piqueta fatal de Progreso si tenías que mandar un pensamiento entonces al final sí hicimos algo que no que lo inventamos nosotros eso se refleja yo te decía se refleja mucho en la película vos ¿qué sentiste cuando viste la película? ¿cómo la percibiste? ver de afuera algo que ese era yo mira fue bueno yo estuve en todo el proceso digamos aquello entre la presidencia y el ministerio tenían ocupado y a mí me agarraron de amanuense claro y este bueno estuve en todo el proceso desde el principio y lo primero fue que un preestreno el nieto ya no estaba este que la vimos el Pepe y yo en lugares distintos pero el mismo día este después nos comunicamos por teléfono y el Pepe me dijo está muy bien está muy buena está muy bien hecha este pero no quiero verla nunca más tranquilo Pepe es mejor verla que vivirla así que el tema que ya la habías vivido estaba viendo claro lo que me pasó a mí es es algo muy especial muy difícil de transmitir y es que la película en sí que está muy bien hecha y muy bien actuada y respeta mucho el espíritu que con que fue escrito este compartido por los tres este sentía todas las emociones de una película que estaba viendo pero al mismo tiempo en el anaquel de las memorias este saltaban por ahí recuerdos de cómo fueron exactamente las cosas que en su sentido no cambia pero veías dos películas de en qué momento se produjo aquello este y y bueno y entonces te pongo un ejemplo cuando yo veo la visita donde el actor que hace de mi padre este dice ese no es mi hijo es una historia muy especial estábamos ahí en las catacumbas desde el paso de los toros se denunciaba que Gabasso me estaba aplicando el soplete y todo eso es el mar en la cámara y y ahí se produce una cosa muy muy especial le conceden a mi padre una visita me sacan como estaba en pleno interrogatorio me llevan a un cuarto separado y donde de pronto aparece el viejo pero en un cuarto donde había milicos perros fusiles amartillados el oficial una silla para mí otra este y entra mi viejo y el oficial le dice ahí está su hijo tiene 10 minutos entonces el viejo me mira mira el oficial recorre a todos las paredes bueno yo vine a ver a mi hijo ¿dónde está mi hijo? ahí no, no no es mi hijo los 10 minutos de la visita para explicarle a mi viejo que yo era yo entonces todo eso lo vivo yo no queda otro testigo este y la película integra era eso pero no tal como lo viví entonces lo vivo en dos tiempos entonces salís un poco que te queda a Grobi este bueno pero me parece que es un documento formidable que hicieron ¿cómo lo viste a Darín haciendo de vos? igualito igualito es un poco más lindo que vos perdón que te lo diga ¿no? este y y no se hizo un muy buen trabajo entendió todo tuvimos reuniones previas con él y con los otros actores también y este y muy respetuosos y querían lo que estaban haciendo y este y el chino de la planta igual que el viejo de él este mira en esta pre preestreno estaba el chino y estaba el viejo y la madre y él estaba con su con su esposa y este y cuando terminó y se prendieron las luces y me di y se dieron vuelta y me miraban estaban todos llorando este y de pronto me mira el viejo Darín así yo le digo fíjate vos mandás un chino y te devuelven un rollo solo entonces eso rompe eso rompió eso eso era un mecanismo del calabozo también porque cuando la cosa era muy intensa yo que sé que la ruptura venía por el lado del humor del humor no solo de pan vive el hombre también de humor también este ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre cuando ha significado para vos la literatura que son los libros bueno uno se formó con libros a veces los libros eran orales lo que te contaba el barrio los cuentos el barrio ese y después las primeras cosas que recibí fíjate que en este libro la caja de zapatos al final hay un parte de un libro de Leticia Collazo una profesora de literatura donde asocia y hace referencia a Julius Fusik y el que suscribe memoria del patíbulo reportaje al pie del patíbulo entonces fue una de las primeras lecturas de muchachos como le dije a Jorge Amado que encontramos en un congreso en León de las primeras cosas que leí el caballero de la esperanza todo eso para contarle que era la marcha de Prestes para contarle además una cosa insólita que se dio en la frontera que está en el libro La Revolución de los Cañeros había dos negros viejos que habían sido soldados de Prestes en la marcha de Brasil el mundo es una parangana increíble o sea que ha sido un hombre de la literatura y también ha sido un hombre de alguna manera de tu vinculación con Jaime Ross el disco de la Margarita lo dejaron formidables el Gran Tuleque ¿cómo fue ese encuentro? ¿con Jaime? una fiesta y bueno somos muy amigos yo había escrito para el galpón el Gran Tuleque que era la primera vez que aparecía una murga en una obra de teatro y cuando salí de la cara quise hacer el regreso del Gran Tuleque y se pegó una vuelta fíjate vos yo salgo en el 85 la estragón en el 87 casi simultáneamente con la salida de Memoria del Calabuzo y yo había escuchado cosas de Jaime y hablé con él le pedí la música porque era una comedia musical a manera de Murga se llamaba el regreso del Gran Tuleque o mi amor por la Margarita y entonces fue una fiesta que eso escompuso yo que sé qué y en términos mira esta última el cierre la retirada del Gran Tuleque eso va a pegar y era con la marcha de Bogotó Verde pidieron para que fuera la canción por los chiquitos que faltan por los chiquitos que vienen uruguayos nunca más pero además detectó que ahí había unos sonetos que tenían alguna unidad que los cantaba el Tuleque y me preguntó si había más de eso y le dije sí, sí es una historia es una historia de amor de barrio que comienza y culmina es una novela pero está escrito en 24 sonetos me la podés arrimar entonces claro ahí fui porque fue rescatada muy especialmente la Margarita y así fue y terminó armando el disco que es formidable fue rescatada muy especialmente la Margarita porque nosotros no podíamos fue escrito en el Caraboz no podíamos escribir no a veces teníamos libro pero en general no no teníamos nada y y una vuelta este irrumpen en mi calabozo un cabo y dos soldados yo estoy contra la pared ahí mirando la pared con la capucha puesta y me dice ordena decir el sargento si usted es el escritor yo calculé primero que venía la crítica literaria y dije sí señor y que en el mismo tono me dice ordena decir el sargento que le escriba una carta a su novio después le dije si trajo un lápiz y a partir de ese momento desfiló todo el cuartel para pedirme cartas para alguien poemas para alguien yo que sé qué un bizcocho un huevo duro para un poco y por ahí atrapé la mina de un bolígrafo y en las hojillas de fumar en 72 horas escribí toda la saga que la tenía en la cabeza y salió y ahí la envolví en un pedacito de nylon un tubito la incrusté en el dobladillo de la camiseta y ahí estuvo año y ahí no se le mandaba la mirada una vuelta se me olvidó o se enfermó mi madre y no sé quién la lavó y marchó marchó salió me la devolvieron todo entintada y me interrogaron mirá por qué que había ahí y encontraron los restos del nylon mirá vos cómo fue la historia y ahí recién hablaste parado contra la pared con la capucha en tu último libro en la caja de zapatos la capucha es uno de los personajes importantes y claro es todo lo que pasa por la cabeza de un individuo sus sueños sus ambiciones sus recuerdos sus filosofías sus contratiempos bajo la umbría sombra de una capucha que no tiene nada pierde sentido la vista para qué el oído es dramático porque vos no seleccionás los gritos reales o las puteadas reales que llegan decís en el libro el oído lamentablemente no tiene párpado no tiene párpado exactamente es decir no hay cómo cerrarlo y eso al tiempo con la amenaza de polifemo que es la puerta donde en vez de mirilla hay un orificio redondo como una moneda y siempre hay un ojo instalado ahí porque tenían que verte constantemente y además la amenaza de un golpe que reconocías que era de un alto oficial que la primera vez que entró así era para comunicar que no éramos presos que éramos rellenes que cualquier cosa que pasara afuera éramos boletos y vos sabés que muy sencillo agregaban decimos de una fuga entonces siempre estabas esperando ese golpe que lo ibas a reconocer oías los arrojos la cadena los distintos pasos seguro es decir estabas al pie del patíbulo no tenías otra y bueno y ahí esa capucha que y el tipo adentro de eso viene todo digamos uno es su memoria recordás todo los amores los contratiempos los amigos los compañeros la milonga la militancia la pegatina entonces todo está presente en un mismo sitio inclusive los personajes que te llegan a vos si vos no te das cuenta porque vos a veces has hablado y no te lo planteaste como conversación con el profe cuando era adolescente o cuando era un gurí es un niño que aparece ahí cuando se le da la gana y la memoria de los acontecimientos no es la que tenés ahora sino la que tuvo ese muchacho o ese gurí en el tiempo que tuvimos entonces conversas con ellos fíjate que el libro comienza diciendo en la voz de un niño mi mamá tiene una caja de zapatos la caja de zapatos está en el piso del ropero del ropero los zapatos de mamá están al lado de la caja que tienen un agujero en la punta que dice mi hermano que es para el dedo en la caja de zapatos están las memorias están las fotos y esas fotos y el tipo que vive bajo la capucha está deseando su aspiración es poder integrarse en algún momento en la caja de zapatos para hacer memoria para que lo recuerden recordá ahí hay una foto que se pasó donde está sentada mi abuela que no conocí y mi madre y sus dos hermanas las tres hermanas este y la vieja sacaba la caja y esa foto por ejemplo señalaba con el dedo esta es la foto esa es la foto esta es mi vieja la que estaba del lado de acá y me hacía recordar los nombres de cada uno entonces de la familia de mi madre no quedó nadie la mujer con el brazo tatuado es real es real es real es real y supe después por el viejo yo era adolescente cuando ella vino la mujer muy flaquita de mirada vaga este que mi madre me llamó y le recogió a ella el brazo y ella me mostraba y lo que yo entendí que era como un número de teléfono estaba abarcada y ella vino mira vos a que vino había estado con mi tía con una hermana de mamá en Auschwitz este y estaba presente cuando una oficial mujer se llevó a a la hermana de mamá este porque hoy tenés peluquerío recuerda eso en las conversaciones con ella le habló de que tenía una hermana en Uruguay y yo que se que y vino especialmente para dar el testimonio la peluquería que era ir al corredor de la cámara de gas el corredor largo donde había una silla le quitaban todo el pelo que tenía utilidad económica y a la cámara de gas el libro tiene yo te aclaro que a mi me causó un impacto muy fuerte es un libro que creo que hay que leerlo porque nos ayuda a entender las cosas que pasaron y por qué pasaron los sentimientos que hay allí pero hace todo un recorrido porque vas desde el holocausto hasta el rehén pasando por el chiquilín de pantalón corto y el muchacho de traje para ir al baile agrícola o sea como vos juntas en esa historia de la caja de zapatos todos los momentos sí inclusive reduje la historia de amor que estábamos hablando en por qué escribirlo de otra manera si ya está escrito y ahí están todas las referencias de las pibas del tablado de las pibas de la esquina o del primer bailecito en el Tuyuti y en los tiempos que yo tenía con que Carlitos Marques el francés me engominaba y la toalla con que me había afeitado la ponía en el centro de la cabeza empujaba hacia delante y tenía goco esa peluquería y el levantador de Quiñela son personajes que lo nada seguro inseguro pero además hay otras historias que de alguna manera tienen que ver que el barrio te dio calle ese Torstoy decía si pintabas toda aldea pintabas el universo mi barrio es el tuyo y es el de todos todos tenemos y ahí se sintetiza todo hay una imagen que tengo fíjate vos de dónde viene mi pensamiento ideológico este a la vuelta de casa en un baldío en un rancho que se había hecho el gallego Menéndez refugiaba en la guerra civil española su familia había quedado en España no sabía de ellos criaba gallinas y además en cuanto baldío había en el barrio él plantaba maizales entonces arrancaba al atardecer se ponía su único equipo de salir al boliche café y bar parquero a tomar un vino eso era un ritual y una salida y había un vendedor ambulante un cuente ñique el viejo Jacob que dos por tendra en el barrio cargado de frazadas que te las vendía a crédito y todo eso entonces cuando se cruzaban un gesto con la cabeza y era suficiente no necesitaba y presencié que iba el gallego Menéndez rompó el boliche y el viejo Jacob a tomar el 23 o el 18 con gozo y que iba con un paso más que jovial enérgico y venía canturreando algo entonces el gallego Menéndez que nunca lo había parado se para en medio de la vereda y le digo oiga usted que está cantando entonces se miran y le contesta el himno de los partizanos en idis en idis en idis eso el viejo Jacob y en la vereda el gallego Menéndez parado firme la canta en español hacemos una pausa y seguimos conversando ya seguimos chau Seguimos conversando con Mauricio Rosenkopf, ya pasamos, hablamos de la dictadura, experiencias, vida. Además fuiste un gestor cultural, de alguna manera no, fuiste un gestor cultural porque fuiste director de cultura de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo ves hoy particularmente la situación de la cultura en medio de esta pandemia? Y vive y lucha, digamos, está protestando, movilizándose, nos afecta a todos, en todo. No a todos y no en todo. Guambia, ¿por qué me preguntás eso? Y se multiplicaron por cuatro la venta de automóviles de cero kilómetro. No calculo que en Casavalle no los vendieron ni los vendieron en el borro. Y bueno, y están peleando y están castigando desde arriba, porque fíjate, el galpón no se mueve, el circular, los teatros independientes, se mandan esas movidas, estas peleagudas. Pero hay otra cosa que viene y lucha, me acuerdo, hay un programa que yo inicié, en ese pedido, que fue Esquinas de la Cultura, donde cada barrio tiene sus precios. Ese barrio que yo te estuve contando, ese barrio lo tienen todos en el barrio, ¿viste? Entonces, te instalás ahí, sale una morga, sale un grupo de rock, sale un violinista, sale un escritor. Entonces, le dan los instrumentos, las herramientas, eso, crecer y multiplicado, chao. Eso está ahí. Y bueno, en algún momento van a encontrar las expresiones para hacer lo que se pueda, sin el apoyo que demandan, porque si se lo dan, se lo dan con intereses. Y creo que la gente va a salir adelante buscando la manera. Como en los viejos tiempos del galpón, la gente trabajaba ocho horas, yo qué sé qué, iba ahí y se quedaba hasta el trasnoche armando la escenografía y tapando los agujeros del techo porque se llovía. Es una, digo, lo que vos decís es, hay un tema de gestión cultural, pero también hay un tema de intención política. Sin lugar a duda. Sí, sobre todo, más que gestión cultural, hay una gestión política. Se están cobrando. No ves propuestas que tengan interés, ves que hay conflictividad en todos los lugares, no solo una cuestión de pandemia. Entonces, este, y bueno, pero eso es, toda la vida estuvimos en la lucha que es cruel y es mucha. Sí, sí, sin duda. ¿Son estos momentos de crisis, de pérdida de apoyo, de situaciones de angustia, donde efectivamente surgen movimientos culturales? Y siempre. ¿O son los momentos, porque da la sensación que los momentos de bonanza no pinchan? Bueno, entonces, bienvenido a la crisis que nos va a producir el escritor. No, me refiero en el sentido de... Yo creo, nada, este, siempre va a haber, cuando decía, decía el tigre de herén, cuando te cierran la puerta entras por la ventana. Este, no van a dejar de hacer cosas, las están haciendo y se están preparando y le están dando. Y bueno, es todo uno, digamos, es una experiencia formidable. Mirá que Máximo Gorky escribió la madre a la luz de una vela en un carabozco, Guambia. Este, por algún lado van a sacar la cabeza, ya la están sacando, ya están haciendo cosas, ya se están movilizando y bueno, economía de guerra, cultura de guerra. Cultura de guerra. ¿Cómo te encontraste en el medio de esta pandemia, esta situación donde todos los días nos aparece una cifra de muertos? Festejamos cuando hay menos de 50 y se van transformando en una estadística. ¿Cómo has vivido todo este proceso? Les está funcionando a nivel gubernamental el Ministerio de Comunicaciones, más que la agencia de publicidad. Porque no existen los muertos, se han convertido en una cifra y no van más allá. Inclusive, si hubiera un accidente de tránsito en un ónibus al interior y mueren 4 o 5, son titulares, familiares, vecinos, testigos, yo qué sé qué, acá los entierran. Y eso forma parte de una campaña para mostrar el optimismo falso que quieren irradiar para quedar saludando al público. Y eso es muy grave. Me parece que Carámbula, en una entrevista que le hicieron ahora, le responde, primero, que está siempre en la mano tendida del partido más grande que hay en este país, que es el Frente Amplio, de tener políticas de Estado y realizar un acuerdo entre todos y todos para salir adelante de esto, que es muy pesado, que es muy doloroso, que ya a esta altura hablas con quien hables, o tiene un familiar o un amigo o un pariente que la tiene, que la tuvo, que se fue. Entonces, y la respuesta que dan, porque este gobierno no se entiende ni entre ellos, porque fíjate que nos van a dar pelota a nosotros si Sanguinetti en un editorial de los viernes pide la necesidad de un grupo que discuta los temas a nivel de gobierno y no le dan pelota, lo mismo que Manini. Así que... Hay como un gobierno por encima de... En Napoleón con su corte, digamos, y más abajo, Dios me libre. Entonces, está la situación difícil, difícil, con lo tremendo de la pandemia, ¿cómo no se acepta o cómo no se tiene la sensibilidad de decir, esto nos está afectando a todos y es un problema de todos? Entonces, y en medio de esto, las frivolidades, porque a ellos no les toca de querer explicar cómo es el truco de Saiz, y que hay redondillas, y hay pico a pico, y habrá jugado al truco en el gran quincho de la taona. Seguramente no conoció la lata de Cololó, donde estaba la baraja eterna y los porotos vallales. Seguramente tenían una fuente ahí con las pelotas de golf, que fueron importadas sin impuestos. Entonces, fíjate, que lo que más le queda de todo eso, se me ocurre el tic de la seña, del bastillo, la espadilla y el siete de oro, que se le va a la comisura para un costado ahí, no hay quien la pare. Vos sabés que para mí fue un gusto esta conversación contigo, ¿no? Me fue gratificante, mi trabajo ha sido maravilloso escucharte. Es un lujo que me empodaron, ¿te das cuenta? Pero para mí es una alegría, nosotros tiramos cuete, como te dije, cuando reapareció la letra chica. Y además en este territorio me llena de recuerdos, porque aquí entrevisté a Galeano, a Mario Benedetti, al Pepe, que, digamos, en el que nunca falte, que forma parte del barrio también, porque... Exactamente. Y que es un libro. Y además me dijeron al entrar, anda, mira que no te va a dar agua nomás el vino, ¿no? Porque nosotros te admiramos el que nunca falte, con el brindis del negro Varela al mostrador, cada vez que levantaba la copa y daba un sordo, murmuraba para así, que nunca falte. Ruso, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Fue un gusto realmente. Y nos despedimos, volvemos el próximo viernes con una nueva entrevista, y el próximo lunes ya con la letra chica, bueno, para encontrarle la explicación a los grandes problemas. Muchas gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias!